Gracias por ver el video Bueno, nosotros tenemos 13 pueblos aquí en el corregimiento de Salamanca y este es Boquerón, el lugar de entrada para los dueños propietarios que tienen finca en peluca hacia allá arriba y que este es el lugar más accesible para poder entrar a sus propiedades Más o menos en la residencia, ¿no tenemos hoy en día hasta aquí? Más o menos, ¿cuántas horas son de camino? Bueno, alrededor de 5 horas caminando Lo único es que el camino es bastante difícil vía de penetración un poco difícil